Esta atleta es Elia del Olmo y empezó en el crossfit con tan solo 12 años, en un box de Palencia que es donde nació. Venía de practicar atletismo y es que su madre llegó a ser olímpica, pero a ella eso de correr no le gustaba demasiado. Así que un día la acompañó al box y le encantó todo lo que vio. Y quiso apuntarse, pero había una condición y es que no moviera peso, algo que sabemos que no ha cumplido. Se apuntó al Open con tan solo 14 años, quedando primera de España en su categoría. Años después, con 16, fue a Puntevedra de vacaciones donde conoció a su actual entrenadora, Alba Estrada. Y al principio hacía los entrenamientos online hasta que decidió mudarse allí para ir a full. Compagina el entrenamiento con sus estudios de bachillerato, siendo su primera sesión a las 6 de la mañana y la siguiente al terminar la escuela de 5 a 9. Sus movimientos preferidos son el cleanlanger y las rimas elaps, y es que le encanta la barra y los gimnásticos, aunque el Hannestand Hall le tiene algo de tirria. Y ahora mismo está clasificada para CrossFit Games 2023, así que la veremos dándolo todo en Madison. Recuerda, suscríbete para más.